El presidente de la Comisión Instructora del Congreso Local, Rubén Ríos Uribe, dio a conocer que los dos dictámenes de juicio político contra el fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, son procedentes. Explicó que conforme al análisis de la Comisión Instructora, que integra con Jessica Ramírez Cisneros y Enrique Cambranis Torres, se determinó que los dictámenes son procedentes. Pese a ello, reconoció que los dictámenes fueron votados en contra por el legislador del PAN, Enrique Cambranis Torres, los dos dictámenes fueron entregados a la Secretaría General, será ahí donde se determine lo correspondiente, los dos son procedentes. Nosotros como Comisión, dictaminados en tiempo y forma, a criterio de la Comisión hubo violación a los derechos, al proceder de la Fiscalía. Expuso, refirió que conforme a lo que dicta la Constitución, una vez aprobado en el Pleno el fiscal podría ser removido de su cargo, va a curso por acciones y omisiones, violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas y se le da curso a la Fiscalía General de la República por hechos que pudieran ser constitutivos de delito como falsear. Información ante un juez federal, dijo. Lee más de Diario de Jalá.